Estoy de nuevo, no funciona el WhatsApp, no funciona el WhatsApp, aquí estamos, así caramba, ahí estamos, un link, bueno, polémico, Fernando Ofelan está con nosotros, el presidente de Projusticia, tantos temas por tocar, bienvenido Fernando Ofelan, recién llegadito con tu maletín, llegado del aeropuerto. Así es, don Quique, yo sé que te escucha, medio chiclado, completo lambayeque, te escucha todo el mundo, en todas partes, yo me consta he vivido acá a buen tiempo, lo sabes, y es un honor para mí bajar el avión y venir. Siempre veraniego, veraniego, a ver este sombrerito, este sombrero colombiano o cubano? El colombiano. Colombiano, caramba, sí. Aunque seguro es made in China, ¿no? Porque los chinos hacen de todo. No, caramba. Viviendo en pleno verano, con tanto calor, ¿qué novedades hay? ¿Qué trae Fernando Ofelan que hay que descubrir o que se ha descubierto? Mira, hasta hace poco, Chiclayo... A ver, los audífonos, por si hayan llamadas ahorita. Chiclayo había tomado importancia, porque estos chichotanos, chichotanos, chiclayanos, de la nueva generación, se habían ido todos como asesores en la sombra allá en el gobierno de Pedro Castillo, y no necesariamente los mejores. Hay excelentes chotanos, chiclayanos, bien estudiados, bien preparados, bien profesionales y jóvenes, menos de 40. Pero, Pedro Castillo se llevó, no lo mejor, sino lo peor. Entre los mejores de lo peor, está pues uno que era, es un tipo, no voy a negar que es hábil, porque no lo pone, no puedo negar su habilidad. Pero la verdad, metió la pata, salatí el marrufo. Hábil, pero para robar. Su habilidad se la conocía aquí con los polleros y todos ellos, con los obviedos. Te cuento, Kike, tú que conoces... Hábil, pachorear. Tú que conoces bien, Lima. Estos patitas llegaban y se alojaban, pues, alquilando un cuartito en Lince, que es un lugar de clase media-baja, ¿no? Lince, Jesús María, por ahí. No, Jesús María es mejor que Lince. Mejor, Jesús está mejor. Entonces, tú, te acules un cuartito, porque si uno está solo, está con poquita plata, no hay ninguna vergüenza de estar en un cuartito con su baño. Nadie se avergüenza de dónde como una empresa. Sobre todo en la Julio Cetello, por Marcantonio, están más baratos los cuartitos, ¿no? Ok, así de... Esos son por hora. Esos son por hora. Por hora, por hora, por hora, no más. Ya. Usta, que Lima me la conoce. Pero bueno. Ya, ¿y a qué sucede? Sanatiel empezó ahí y en dos meses ya estaba en un hotel de lujo y otro en dos meses ya tenía un departamento en la zona más cara de Lima con Lamborghinis y carros del año. O sea, era... Yo digo, bro, así, con cariño y la gente que me escucha. Ahora, todos tenemos... Permiso, porque es una palabra lisura. Todos tenemos un amigo pendejo, un pata así, bribón, y siempre uno hasta por decencia le dice, brother, si tienes 10 soles de más, pues que parezca que tienes un sol, lo que tienes 100. Pero estos patas en Lima, de la nada, pasaron a tener miles. Tal es así, que Pedro Castillo era, disculpa, tan tonto, que Género Alvarado le daba 50 mil soles de coima mensual para que no lo voten y Género Alvarado ganaba 5 millones mensuales. Entonces, o sea, Pedro Castillo era un tontonazo, perdonen los amigos que lo quieren. Pero Pinerito. Porque él, en realidad, Pedro Castillo ha dicho, tú ganas 5 millones, le damos un millón, o dame un millón, no, le daba 50 mil, estaba feliz, hijo, y hermano, por favor, P, por si acaso para mis hermanos, 10 mil más, P, porque él decía que no le gusta aclarar el dinero. Pedro Castillo, pero el caso que traigo hoy día es fascinante. A los limeños pituco que tú también con esos empresarios que ni te miran, dicen, Pedro Castillo cholo, Pedro Castillo chotano, Pedro Castillo bruto, burro, y todos los insultos que han hecho que yo no necesariamente comparto. Y los, Pedro Castillo, la gente de Pedro Castillo, empresarios limeños, burgueses, asquerosos, que no se han explotado 200 años. Ustedes escucharon ese discurso. ¿Qué resulta? Que ambos eran unos mentirosos. Pedro Castillo negociaba. Los cholos y los blancos. Los cholos, se hacían los cholos, pero negociaban con los blancos. Y los blancos choleaban a la gente y negociaban con los cholos. Y aquí traigo la prueba. El caso Sara Goray. Uy, 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 uy. Esposa de un ferreñafano mesones. Sara Goray, una mujer que hace 20 años ha sido realmente muy guapa, pues es de la belleza norteña. Y esta tía, pero todavía le queda algo. Pero mantiene su... Al menos la veo en video, en fotos, Sara Goray. Mantiene su garbo, su garbo norteño. El garbo norteño, que en margen de las ideas, es algo que es natural aquí en tu tierra. ¿Qué sucede? Sara Goray tiene una experiencia de 15 años en temas inmobiliarios aquí en el norte, en Trujillo, Chiclayo, Cajamarca. Hace negociaciones para entrar a mi vivienda y se vuelve, no la reina del sur, se vuelve la reina de mi vivienda. Y como ve que Salatiel, Alejandro Sánchez, el de Zarratea y otros que de pronto dejaron de ser famosos del norte y se volvieron famosos en Lima, ella los envolvió. ¿Sabe cuál es la chapa de ella? Sada la osada. Sada la osada. La osada, porque es osadísima. Es como Dina la asesina, ¿no? Así sacan ahora... Dina, Dina, Dinamita. Dina ahora Dinamita. Dinamita, ya. Ella es Sada la osada. Sada la osada. ¿Por qué? ¿Qué historia me tiene de Sara la osada? A ver acá. Resulta que ella, en Lima, ha explotado el tema que ella compró un terreno, por decirlo, a 100 soles y lo revendió a 100 soles al Banco de Crédito. El Banco de Crédito tiene junto con el Grupo Brescia, el grupo, para los que no saben, el Banco de Crédito es el Grupo Romero. Y el Grupo Brecas. Son los dueños de Centenario. Y el Grupo Brecas y el Grupo Brescia. Esos dos grupos son dueños, no son dueños de Medo Perú. O sea, ellos se juntaron a través del Centenario, el Grupo Centenario Inmobiliaria, y ellos le habían hecho el ojo a un terreno que está por Chilcar. Porque tú sabes que Lima ya se está... Al sur de Lima. Lima ya está hasta Cañete, ¿no? Entonces, esa zona ahora es cara. Carísima. Carísima. Y el que empezó a encarecer toda esa zona fue Asia, ¿no? Así es. A partir de Asia, la gente empezó Asia. Vivo a un kilómetro de Asia. Vivo a cinco kilómetros de Asia. Vivo a medio metro de Asia. Ahí empezaron a valorarse. Que para lo que ustedes escuchan, acá tú te puedes ir a una playa a Puerto Eten y no te interesa si estás gordo o flaco, si estás con el chorro de educación física o con el chorro de tu hermano. O si estás comiendo alguito, un pollito ahí en la playa, acá todavía hay... Un sope en botellón. Acá todavía hay ese gusto de la familia. Allá, en Asia, la gente solo va para que la miren. Oye, ¿y este polo? Sí. ¿Y este zapato? ¿Y este reloj? O sea, usted auto... En Lima somos así. Givenchy por si acá... Ya, ya, ya. Ya viste, ya. No es Givenchy del modelo, ¿no? Del modelo. Givenchy. No, no, tú te... Yo te conozco años y sé que perfumes y polos tú eres de primera, ¿ah? Pero mira... El peruano vive para el exhibicionismo, ¿te has dado cuenta? El limeño, básicamente, también. Sobre todo el limeño, ¿no? El limeño, el limeño. Todavía acá, todavía se siente cierta unión familiar de la merienda de lonche juntos. Ya, nosotros... En Lima no. Nosotros sentimos vergüenza. Hija, ya fuiste al burger, al marido, ya entraste a ver... O sea, no hay una... No, 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 no. No hay una mesa familiar. Hasta la verdura te la traen delivery. Ya todo. Hasta todo. Ya tú ya... No. Bonito es ir a escoger... Bueno, a mí me gusta cocinar mi buena parihuela. Me gusta escoger la cebolla, el tomate, hermano. Yo mismo no. En Lima ni siquiera saludas al vecino. No se conocen. Y si saludas, eres un espécimen raro. Yo he vivido en edificios años en Lima. Ojo que he dormido en el parque a veces, pero a veces he vivido en los mejores condominios. Pero en los mejores condominios no conoces al vecino. Y si saludas es raro. Se ve raro. Se ve mal. Y si muere al costado, hay una... Solamente ponen una banderola o un escudito de luto y sabes que se ha muerto el vecino. Y punto. A ese mundo llegó Sada. Sada la osada. Llegó. Con los provincianitos recientemente famosos en Lima. Ella dijo, acá está mi cuarto de hora. Consiguió que Alejandro Sánchez, ya le consiguió que este muchacho Salatiel, la contactaran al más alto nivel, o sea, del jefe de la banda, que era Pedro Castillo. Y se dice que a la casa de Zarratea llegó una mujer para que sea la nueva superintendente de bienes nacionales. ¿Qué demonios es eso? ¿Oirán sus oyentes? ¿Qué irán ahorita en el mototaxi? ¿Ahí están comiendo en el mercado? Pues la superintendente de bienes nacionales es el que decide que la propiedad del Estado está totalmente vigente y hay a veces litigios y lo resuelve. Pero protege los bienes que son de nosotros. Es decir, los peruanos tenemos un montón de propiedad como Estado y no cualquier privado se puede meter. Pues bueno, resulta que Sada la osada había comprado un terreno grande en Chilca, al sur los que conocen Lima, muy al sur casi llegando a Cañete, que es una zona ahora muy cara, entre comillas para bienes sociales, para casas de bien social. ¿Qué pobrecito va a ir a una casa de bien social allá cuando las casas de bien social son los conos de Lima? Pero en fin, la cosa es que ella lo compró a 10 soles. En realidad lo compró a 15 millones de dólares. Ya. Y lo revendió a 50. O sea, en menos de un abril cerrado de ojos, ¿cuánto se ganó? 35 millones. 30 palos de verdes, verdes. No, no de alfalfa, no del verde alfalfa, el verde del dólar. Entonces, ¿cómo lo logró? Porque había cláusulas que decían que... Sin haber gastado ni encercado ni en nada, me supongo. Así, de una mano a otra. Además que Centenario ya sabía esta operación y sabía el contacto de ella. Entonces, ¿qué se presume en Lima? Se presume que el grupo Centenario sabía de la operación oscura, operación de costo oculto, y que dio un adelanto inclusive para pagar el ADELA a quienes querían ser aceitados. Es una hipótesis, no lo estoy afirmando. Entonces, en medio de eso aparecieron pues acusaciones. Hay un joven empresario, Martín Montoya, que ha estado acá por Chiclayo, y que él había hecho el papeleo con la comunidad chilca y lo vendió a 10 soles. Yo digo, si este pata hubiera sabido que la otra lo iba a revender, él hubiera de frente a revenderlo. O sea, lo vendió a 10 soles cuando la otra lo quería comprar así. O sea, quedó como tonto. Y resulta que esta señora Sara Goray trajo a Limeños a hacer empresas pequeñas que estaban vinculadas con Chiclayo, y desde ahí recibían fondos de mi vivienda. Hacían empresas pequeñas de 10 mil soles que recibían 10 millones de soles. O sea, tú y yo constituimos una empresa por 5 mil soles y nos cae 10 millones. Ya. Entonces, ella usaba ese dinero para proyectos en Tarapoto, en Jaén, en el sur, en Chiclayo, donde se llamaba Chiclayo Bonito. El de Lima se llama Lima Bonita, en Reque. Y hoy día vamos a lanzar dentro de dos horas, desde Chiclayo para todo el mundo, el informe que revela todos los negocios y negociados que hacía Sara Goray antes de entrar al gran negocio de Centenario y la tierra de Chica en Lima. En Lima solamente hemos visto, ¿sabes qué? Que la mujer declara, me han extorsionado, me están presionando, me quieren matar. Se pone como una víctima. Se fue del país. Ya, pero te cuento, tú esto me lo vas a entender y la gente ojalá que lo entienda. Por ejemplo, ella necesitaba una resolución que diga que el terreno era privado en la supervivencia de bienes nacionales. Pusieron a un funcionario y dijo, nica, no, no es cierto. ¿Y qué hicieron? Lo votaron. Pusieron al segundo. También decían, no, estás loco, esto está del Estado, fuera. Hasta que llegaron a la quinta, una mujer. Y esa mujer dijo, sí se puede, sí se puede. No se está viendo en televisión el signo, pero sí se puede, es un signo de billete. Entonces, adivina, esa señora le pidió una opinión externa a una abogada renombrada, brillante, lúcida. Adivina quién era. Olivares Orellana, me suena. Ya, esa mujer, no tengo nada en contra de su familia ni nada, no quiero yo ofender familias ni nada. Pero esa mujer, siendo socia, directora con ella, tuvo la, no puedo decir malas palabras. La conciencia. Tuvo la sinvergüencería de hacer una asesoría legal a la superintendencia de bienes nacionales, opinando objetivamente que Sara tenía razón, Sara Boray tenía razón. Su socia. Su socia. Eso, brother, en otros países eso, ya estarían todos en la cárcel. ¿Y qué crees? La fiscal Barreto, esa señora que está en el grupo especial contra la lucha contra el poder y contra los malos, fue y la entrevistó. ¿Dónde? En Punta Cana. Soleadita, bronceada, todo bronce. Fue y la entrevistó porque la otra señora no puede venir. O sea, en otras palabras, ¿y tú que has tanto sufrido cosas legales? Pues, este, persecuciones y eso, o sea, el fiscal me va a ver hasta donde estoy en el extranjero. Así es, entonces, si tú decís, ay, estoy muy mal, me siento mal, me voy a Mancora porque me estoy mal, y el fiscal va a estar Mancora. Aquí va a ver, o sea, entiende cómo está el perú. Oye, acá yo en cama y de verdad mal, el juez llegaba hasta mi casa. Así es. En plena audiencia a verificar. Y sabe qué decir, juez, no estás enfermo, no ve que estoy, no, yo soy perito de peritos. Y me jodía. O sea, aquí es a revés del mundo. No te entiendes, la fiscal Barreto fue hasta Punta Cana, para los que no saben, Punta Cana es un paraíso. Para interrogar a... A Sara Boray. A Sarita. Y encima, adivina, y esto ya es la cereza. ¿Sabes quién es el abogado de Sara Boray? El que era el adjunto de la fiscal Barreto. Paso, diablo. Ya, ¿entendiste? O sea, dime tú, y lo estoy diciendo para que ustedes en Chiclayo, acá se escucha en todo el norte y por internet, te cuento que he hecho la propaganda en Lima, están escuchando esto. No es posible que en el Perú haya una justicia mercantil. Bro, yo te he visto a ti, Quique, sufrir, a ti, porque lo hemos hablado, lo hemos hablado acá en Carne y Hueso. Tú has visto a mí sufrir por todo lo que me hacía Carrasco, en fin. Pero, ¿sabes qué? Da indignación que haya una justicia para ricos y una justicia para pobres y una justicia para comunicadores y una justicia diferente para cada quien. Eso da rabia. Hasta ahora me queda acá un... para mí fue un chiste y una burla. Era vocal José María Balcázar, este tipo que ahora es con... del que ayer yo lo dije, que a mí me da vergüenza que este sea congresista de Lambayeque. A mí, y lo digo, es mi opinión. Y no me puede denunciar por difamación y calumnia, es mi opinión. A mí me da vergüenza que José María Balcázar sea congresista. El mismo que en Batangrande tengo, si quiere, traigo una camionada de testigos que decían que tenían que vender ganado ya en la separación de Batangrande y Pucalá para darle la plata a José María Balcázar. Tengo un montón de testigos, de aquellos dirigentes y los grupos de apoyo. Pero bueno, cuando Balcázar era vocal, pues fue vocal en Lima y fue hasta la clínica a interrogar a Jorge Camet. A mí me dio risa eso, ¿no? Fue a interrogarlo. O sea, mira cómo, como dices, la justicia aquí anda patas arriba y lamentablemente aquí la justicia parece que tiene un detector hasta de poderes y de billetes para ver quién es el encauzado. Te doy el detalle. La señora Olga Olivares, Orellana Chiclayana, había llegado, porque había un peruano, un empresario que se había interesado en esos temas, que era un empresario apellado Pasos y era su brazo derecho. Pero como llegó y vio el negocio con la señora Sara Goray, se abandonó a Pasos, lo dejó tirado y ahora todo el mundo cree que Pasos y otras personas son los que están detrás de Sara Goray cuando ella es el cerebro. O sea, la gente, somos tan machistas que creemos que detrás de una mujer el cerebro puede ser un hombre. No, aquí el cerebro es Sara Goray, una mujer inteligente que usa su cerebro para el mal y para hacer negocios. Y con esto voy terminando. Enrique, que está acá nomás, que es una zona hermosa de tu tierra, donde hay gente que tiene sus casitas, sus casas de campo en los terrenos. Se buscó un terreno que llamaba Chiclayo Bonito, donde se estaban construyendo casas de interés social, entre comillas, con apoyo de bancos, cooperativas, financiera pacífico, etc. Y un bono que te entrega el Estado, ya lo entregaron sin agua, sin luz, sin nada. Entonces, ¿ahora qué ocurre? He escuchado hablar a la ministra Jania Pérez de Cuella, a quien conozco, que ha dicho un poco de una forma exagerada. Mientras no yo vea presa Sara Goray, estos proyectos se van a quedar en el aire. Entonces yo digo no, porque esa gente que estaba allí, de alguna manera, estaba... Sí, pero mira lo que pasa aquí. A ver, te cuento lo que está pasando, Enrique. Hay cosas más de fondo, de forma lo que te hacen pensar, ¿no? A ver. Hay un amigo, mire, Rimarachín, trajo a un español, española, puta, tú sabes que los peruanos... ¿Español de España o español de...? No, sí es español, pero averigüé, pero como los peruanos, cuando viene uno, che, soy argentino, el otro español, uy, mire, hasta la piedra que pinta de blanco creemos que cura, ¿no? El cáncer. Sí, sí. Pero si es español o argentino, le atracamos. Así es. Pero el peruano no le crea al otro peruano. Así es, así somos. Vino un tal Adolfo Luque, anótalo Adolfo Luque, que hasta ahora veo en el Google y solamente es el campeón de viar Adolfo Luque, creo, chileno, argentino. Ya dime. Lo presentan acá como la máxima autoridad para reciclar y convertir en etanol el kilo de basura en un litro de etanol. Vino él que representaba y gerenciaba una empresa que en la municipalidad de Chimbote, El Santa, ya se había hecho. Cuando yo llamo a Reynoso y averigo un periodista y que era... difundía en imagen a esta empresa, no lo conocían. Pero aquí en otra radio de un colega, ¿no? Un colega mañanero, el pata llegaba, pues, ¿no? Claro, no tiene la culpa también el colega, ¿no? Es como yo te entrevisto, a mí una cosa, bueno, lo está difundiendo. Nos conocemos de años. Ya. Entonces, este tal Adolfo Luque, ojo, primero que era funcionario de gerente de esta empresa, llamé y no lo conocían. Entonces, cuando yo toqué ese punto, él vino en la otra entrevista y le dijeron, oye, por ahí... Bueno, dijo, no, este... estuve nomás un mes, dos meses. Mira, ahora ya lo presentan como el mejor arquitecto de fama mundial en cuanto a casas de campo y de estructuras. O sea, ahora resulta arquitecto. Adolfo Luque, así es que, José, mire, Rimarachín, a ti te llamo varias veces, hermano, porque estás promoviendo unos terrenos que, según ustedes, le han comprado a Coa Azúcar, en Reque, que ahora se llama Los Jardines de Israel. Ya. Yo he ido, un terreno bonito, plano, un arenal que da entre el mar y la Panamericana, caramba, qué bonito. Pero cuando tú de repente puedes decir la verdad y traes a un mentiroso, viene la duda, ¿no? Claro. Lo malo de Rimarachín, o mire Rimarachín, que trae a un Adolfo Luque que hasta ahora, yo la verdad, lo único que he visto que ha sido contratado dos, tres meses en la municipalidad de Comas, en la gestión anterior. Imagínate, pero aquí viene, se presenta como el más renombrado arquitecto mundialmente reconocido. O sea, y esas son cosas que de verdad dejan mucho que desear y ver qué es Coa Azúcar, su personería jurídica, y si tiene realmente esas cientos miles de hectáreas en Reque que, según ellos, le han vendido a Mires y a un grupo. Entonces, yo creo que esto deja mucho que desear. Mira, lo que ha destapado el caso... Y ahí está Chiclario Bonito, por ahí. Lo que ha destapado el caso Azar o Goray es que en este país hay inmobiliarias regionales y limeñas que están dispuestas a hacer lo que sea, así sea mentir y engañar y ir por encima de la ley para conseguir terrenos y luego lotizarlos y luego conseguir fondos del Estado que los subsidie con el cuento de mi vivienda. Hay empresas que actúan bien, de buena fe no lo niego, pero creo que a Sara Goray se le fue de la mano la ambición. Por eso es que creo que lo que tienen que hacer ahora es traerla. Mira, aquí yo no digo si, pero puede haber influencia de Sara Goray. De esto que yo estoy tocando ya hace un mes, una ayuda a memoria, mira, de lo que estoy haciendo y gente entendida en la materia que no voy a dar sus nombres, me están enviando. Gente que ha sido alcalde acá, que han sido congresistas y conocen otros ingenieros. A ver, esto me envían el 1 de febrero, ya. En las habilitaciones que venden con lotes no hay agua potable, la gente tiene que comprar bidones de agua envasada y el desagüe la arrojan al dren. Así es. Ahí están Galilea, está Centenario a la salida de Ferreñafe y Epcel le da la factibilidad de uso, mira. O sea, compra, o sea, te venden el lote, tiene la factibilidad de Epcel. ¿Y por qué Epcel da factibilidad cuando no hay agua potable ni en el centro de la ciudad ni desagües? Dice, en las que venden lotes después que la gente paga la inicial y pagan dos años sus lotes. Al no completar el pago a los propietarios originales, esta plata que ya la tienen ellos la devuelven pero a puchos, ¿no? Y empiezan a convocar para devolverles 30 mil o 40 mil soles en partes. Hay una empresa JM Holding que es dueña de una empresa llamada Laguna de Sipan que funciona aquí en el boulevard. No, la otra es Pomape, Las Villas, El Pórtico, entre otros. O sea, gente que estafan, pagan lotes y luego le devuelven la plata. Se cubren haciendo firmar contratos leoninos. Es más, fíjate cuál es el asunto, mira, Fernando. Hacen varias empresas, entre ellas se prestan los servicios, ¿me entiendes? Sí. ¿No? O sea, una empresa de contabilidad, otra de asesoría jurídica, empresa de publicidad. Entre ellos se contratan publicidad cuando no publicitan nada pero se facturan. ¿Y con esto qué hacen? Se tiran el IGB, pues, ¿no? Hay un tal Salazar, hay un tal Salazar metido en esto, un chatito, y el socio que, bueno, hace honor a la Laguna de Sipan porque, puta que es más feo que el señor de Sipan, el socio, están acá. Mira, JM Inmobiliaria, o sea, mira, han conformado una ONG donde reclutan ahora voluntarios de las universidades, ya, para como practicantes, y han votado a resto de personal. Ese resto de personal nos están dando todo lo dato de cómo operan estas mafias de habilitaciones urbanas, y sería bueno, y creo que esto es la escuela de la señora Goray. Sí, mira, yo en principio quería agradecerte porque estoy desde Chiclayo lanzando un tema nacional que dentro de un par de horas será nacional con un informe de projusticia, que lo único que quiere es saber antes del escándalo de Chilca cuántos otros negocios fallidos inmobiliarios había en el norte a mano de la señora Goray. Número uno. Número dos, pedir que la justicia o cambie a la señora Barreto o buscan otro tipo de coordinación para este tipo de temas porque no vemos mucha transparencia, al contrario, vemos demasiada justicia VIP, justicia delivery. Tercero, hay que reconocer que en el Perú estos grandes empresarios que mueven millones de millones de dólares, que les daba asco la ideología que en realidad no les importa, porque yo lo reconozco, no hay derecha política en el Perú, y no se preocupan de los desposeídos del Perú que no tienen nada que ver con Sara Goray, ni contigo ni conmigo, hay gente que sigue sufriendo la falta de justicia, salud y educación, y a estos millonarios les importa un pepino, porque por un lado voltean y gritan, muera el comunista Pedro Castillo, y por otro lado están que negocian operaciones de inversión de rápida generación de utilidad, y al mismo tiempo estas personas están dedicadas a aceptar que haya corrupción. Yo no creo, y me va a disculpar Jania Pérez de Cuello, que es una mujer decente, pero yo sí sé y me consta que todavía hay corruptos del gobierno de Pedro Castillo y de Serrón que están todavía en el poder, y no los mueven. La señora Dina Boluarte en mi... Oye, en el Seguro Social está este sujeto rangiro nacano todavía en el cargo. Todavía. Todavía el que estuvo en Zarratea con Jorge Pérez y dijo, no sé, esto es una cuadra, no sé dónde se ha ido, ya, ese pata que todos los días de Adulón, de Pedro Castillo sigue ahí. O sea, con Doña Dina, con Doña Dinamita no nos entienden las cosas de verdad. Te voy a decir un chiste limeño, que acá quizás es chocante. En Lima decimos que Pedro Castillo era el jardinero y Dina Boluarte en la mucama, y un día los dueños se fueron del palacio y hicieron que ellos se creyeran que ellos eran los dueños. Primero entró el jardinero, pero el jardinero Pedro Castillo literalmente salió de atrás por el jardín, porque en realidad no supo hacer el gobierno, entonces le tocó a la mucama. Pero la mucama tenía novio, tenía hermano y tenía premier, que es este sinvergüenza. Oye, con vele la cara nomás, no la sinvergüencería puesta ahí en la televisión. Oye, ¿por qué a veces, por el hecho de hacer periodismo, aprendes a ser psicólogo a veces? Sí, algo así. Aprende, ¿de verdad, hermano? Sí, la cara solo te delata. Aprendes a hacer... A mucha gente a veces entra el señor Maia y dice, pucha, que este es más pendejerete, ¿no? A veces los... y resulta ser así. O sea, no sé si es un don, un talento o es la experiencia misma vivida de años de tratar a tanta gente en el periodismo que te haces a la fuerza psicólogo, hermano. Yo con Vera Otarola nomás dije, este es un sinvergüenza de marras, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que en ese chiste, que afuera en la casa estaban Otarola, el novio de la señora Dina, que no sé si es siendo su novio, y el hermano Nicanor. Y adentro, la mucama cocinando para los patrones. Porque somos una sociedad machista. No quiero, digamos, difamar a la señora Dina Boluarte como tal, porque es una mujer progresista. Pero le falta la capacidad de dirigir. Se nota que Otarola hace y deshace lo que quiere, ¿no? Entonces, solamente para terminar, ojalá que mi amigo Arevalo, junto con la fiscal Patricia Benavides, comprenda que esta justicia del Iberi y de los millonarios no debe continuar. Dos, a que le caiga el guante, bacán. Y a los que de alguna manera quieren involucrar de manera mañosa, que lo saquen del tema. Pero, la señora Sara Goray debe regresar al Perú, y la señora Flor Olivares debe dar la cara. La pregunta antes de terminar, ¿crees tú y a qué has venido? Lógicamente, a estar en los medios y ver tus cosas de projusticia e indagar. ¿Pero crees tú que hay todavía aquí lazos relacionados directos con Sara Goray? ¿En Lambayeque? Sí, claro que hay. ¿Hay? Sí, sí, tengo el informe, lo va a revelar ahora más tarde. ¿Ah, sí? Sí, te voy a dar los 9. Te paso el informe, lo voy a salir. ¿Políticos, autoridades, empresas, quiénes? Sí, sí. ¿Quiénes? No, no te puedo dar los 9 porque va a ser... ¡Pero ya pues adelante! ¡Ey! ¡Totala primicia! A ver, aunque sea, ¿alguien conocido o conocida está por ahí ligada a Sara Goray? Algo limeño. ¿Has oído hablar de tal Abusayet, ese pata millonario que puso en el escándalo de Petroperú? Claro. Ya, él está con Sara Goray. Ah, ya, 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 ya. Ya está bastante. Ya, ya, ya. Ya se saltó una chiquitita. Buen adelanto. Buen adelanto. Muchísimas gracias, Quique. Fernando Ophelan, con nosotros a veces el lunes, a ver, vamos a comentar qué novedades nos trae Projusticia. Vamos a un corte la historia de un joven que sale a pasear con sus tres perritos. Vienen dos venezolanos, tres, lo agarran a tiros, está al borde de la muerte y los perritos se han perdido y ha aparecido uno por ahí por un parque. La historia de esta familia después del corte. Gracias, Fernando Ophelan. Gracias.